Ah, se cansó de llorar Que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llama a sus amigas que hoy la pasa a buscar Puesta pa' la noche, se va a dejar quitar Ah, se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llama a sus amigas, solo quiere fumar Puesta pa' la noche, se va a dejar quitar Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te quedas bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran Pero ella pinchea, traíste, tiene que ir pa' afuera ¿Cómo te da el cucho? Ella lo patea ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero Si es fuego tu amor, pues yo me quemo a tu insta Le falta estar ahí conmigo Convencerte a que te pegue, no consigo Donde sea cuando quiere, puede Tira pa'lante y no retrocede Ahora escucha reggaeton en su Mercedes No siente nada, dale, duele Donde sea cuando quiere, puede Tira pa'lante y no retrocede Ahora escucha reggaeton en su Mercedes No siente nada, dale, duele Ah, se cansó de llorar Juro que ningún pendejo La vuelve a lastimar Llamó a su amiga, solo quiere fumar Puesta pa'lante y se ve la chota Su corazón, se murió Lo que él le hizo, la cambió Se maquilló, olvidó el ton salió Me miró y me sentió Conmigo amanece, anoche lo hicimos un par de veces Se la puse en uno más tres Se vino y luego se fue Llama cuando quieras que por ti pase Y cogemos un desacate Llama cuando necesites rescate Tú tienes mi teléfono Llama cuando quieras tener sexo Pa' mí siempre será un placer Llama baby que pa' ti estoy vuelto Entiende que yo no soy como él Tú se lo llamas y me vas a tener Se lo llamas que te voy a resolver A resolver Se cansó de llorar Juro que ningún pendejo la vuelve a lastimar Llamó a su amiga, solo quiere fumar Puesta pa' la noche se va de quitar Oh, no, 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 no ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!